Yo, Fortunato Yulema Acuña García, te recibo a ti, Yulema Ortega Chávez, como mi esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Yulema Ortega Chávez, te recibo a ti, Yulema Acuña García, como mi esposa, me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.